Hola gente y bienvenidos de nuevo a nuestro canal MJ Helpy. En el día de hoy haremos estas deliciosas galletas de avena y chispas de chocolate súper fáciles en la freidora de aire lo buenas que están y sobre todo saludable así que vamos a ello ponemos la harina de avena si no lo tenéis en harina ya sabéis es tan fácil como procesarlo y ya está aquí a esto le vamos a agregar canela le vamos a agregar bicarbonato le vamos a agregar una pizca de sal ya sabéis siempre que hacemos dulces una pizca de sal le vamos a agregar vainilla le vamos a agregar ralladura de naranja porque no hay nada más rico que el chocolate y la naranja juntos vamos a agregar miel pero también le podéis agregar azúcar algún endulzante que tengáis y vamos a remover un poquito y vamos a ir agregando el zumo de la naranja mirad qué fácil y qué galletas más ricas vamos agregando el zumito ya que veamos una consistencia pues de las galletas así de fácil mira cuánto nos ha llevado nada vamos a agregarle por último las pepitas de chocolate podemos armar nuestras galletas vamos a armar nuestras galletas manitas limpias ya estaría un minuto nos ha llevado más no cogemos una cucharita vamos armando las pelotitas vale eso ya del tamaño que queráis porque después hay que aplanar la y serán unas galletitas así vamos armando nuestras bolitas tenemos 12 galletitas que nos han salido vale como veis tengo mi nueva freidora vale tiene más capacidad que la anterior así que la voy a estrenar y ya contaré vamos a estrenarla con estas ricas galletitas vamos a ponerla a precalentar mientras formamos las galletas le damos al programa de precalentado y nos aparece ahí precalentado y de aquí le podemos dar la temperatura en este caso queremos pues 180 para las galletitas pues ya estaría con mirad qué chulada que tiene hasta el visor para ver las cosas que tenemos dentro vale es un tipo horno está muy bien así que vamos a ver cómo funciona solo presionar y darle la forma a la galletita y la vamos a ir poniendo en papel encerado que he cortado de la forma de la freidora ya nos ha avisado la máquina que está precalentada y la última más saludable más fácil no se puede abrimos nuestra freidora ponemos nuestro papel encerado muy bien ya la tenemos vale y vamos a programar aquí tenemos los cakes las tartas podemos programar ahí 160 no vamos a darle 180 vale le damos 180 programamos el tiempo y vamos a darle entre 10 y 15 minutos y ya la vamos a ir viendo vale como tiene el visor programamos aquí y ya está ya vale vamos a ir revisando las a los 10 minutos veremos si ya están ya que pasada como se puede ver en el interior de la freidora mirad lleva 5 minutos no os imagináis como huele toda la casa el olor a la naranja a la canela riquísimo lleva 10 minutos vamos a verlas yo creo que ya están doraditas mirad como están perfectas doraditas ahí tenemos nuestras galletitas nos ha llevado 10 minutos y un minuto hacerlas y ya estarían listas mirad que cosa más rica y que fácil son galletas de avena saludables fáciles de hacer en un momentito en unos minutos en unos minutos tenemos estas deliciosas galletas y lo más fácil mirad tenemos ahí sacamos nuestro papel y nuestra freidora como si nunca se hubiese usado pues le doy un 10 a esta freidora estoy contenta la verdad que genial así nos han quedado nuestras galletas de avena con chispas de chocolate no imagináis el olor tan rico que hay en toda la casa el olor a esa canela la naranja muy rico muy rico y como habéis visto en 11 minutitos 10 de freidora y un minuto para armarlas tenemos estas deliciosas galletas para un buen cafelito para una infusión para lo que queráis espero que os haya gustado acordaros un buen like por favor suscribiros al canal y darle a la campanita para saber cuando subiremos más recetas y nos vemos en el próximo vídeo adiós mirad lo que es eso mirad el chocolate derritiéndose ahí y el sabor de la naranja exquisito chau 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 chau